Así que vamos al lío, que lo primero de todo es coger y hacer la mezcla de especias de los pinchos morunos. Insisto, te la venden hecha. Si te da pereza, te la compras hecha y ya está. Pero también te digo que como somos tan amantes de especias en la pera limonera, pues tenemos especias para dar y regalar. Y decidimos nosotros qué especias le ponemos al pincho moruno. Le vamos a poner lo que decimos. Podemos adivinarlo rápidamente por el olor. Y ponemos por aquí comino recién molido, un toquecito de canela, un toquecito de jengibre molido, la nuez moscada que no engaña, cúrcuma, que es lo que le da el colorcito amarillo. Ahí está, cúrcuma podemos ser más generosos. Y además, toquecito de pimentón ahumado. Ellos le ponen paprika sin más, pero es que teniendo pimentón ahumado de la vera, amigo, ¿quién se resiste a eso? Así que lo que queda lo mezclamos, nos lo guardamos para otra ocasión. Fíjate, qué bonito. Y esto también lo mezclamos por acá. Muy bien, parece que hay poco, pero tened en cuenta que son especias molidas, que esto es muy, muy potente y que, vamos, que esto le mete un chute de sabor al pollo, que para qué. Obviamente los pinchos morunos, pues ya que vienen de la cultura del islam, no se suelen hacer de cerdo. Pero, estando aquí nosotros, si comes cerdo, ¿por qué no hacerlo de cerdo? Como si los quieres hacer de verduras. Unos pinchos morunos impregnando unas verduras, unas setas o una calabaza, lo que te apetezca, del saborcito, sabrosón de esta mezcla de especias. Le vamos a poner además ralladura de limón como si fuese una especia más. Ponemos caña ahí y listo. Le ponemos sal, buen pellizco de sal. Le ponemos pimienta negra, como si no hubiese un mañana, en la medida de la pera limonera. Bastante pimienta negra. Y además sacamos el zumico del limón previo masaje. Esto es muy importante para romper las membranas que tiene el zumo de limón. Y de esa forma es mucho más fácil sacar el zumo de limón sin tener que apretar tanto y sin tener que rascar y llegar hasta la membrana blanca, que es lo que amarga del zumo de limón. De esa forma, con ese masajito previo. Primero, te desestresas tú, porque es un poco como un slime o una cosa de estas antiestrés, como una pelotica antiestrés. Esas peloticas antiestrés, no sé si funciona a vosotros, a mí me estresan un poco más, porque al final, como soy un poco así mencenego, a lo que me doy cuenta estoy ahí ñiqui 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 y estoy más estresado de lo que estaba antes de coger la pelota. Pero bueno, eso son cosas mías y de mis medicaciones. Ponemos zumo de limón. El limón lo que va a hacer es cocinar ligeramente el pollo y ayudar a que penetren las especias. Y si no tiro la zumera, pues mucho mejor. Y ponemos aceite de oliva virgen extra. Un chorretón de aceite de oliva virgen extra. Con esto, tenemos ya la mezcla de especias. ¿Cuánto tiempo hay que dejar ahí el pullastre? Pues el pullastre hay que dejarlo ahí mínimo cuatro horas. Pero bueno, si lo dejas por la noche y lo cocinas al día siguiente, casi que mejor. Se tiene que teñir y bien teñido de todo este colorcito, de todo este sabor, solo. De mezclar esto ya empieza a subir por aquí un olor de los que hacen salivar. Así que vamos a introducir ahí los contramurlos de pollo. ¿Es importante el tamaño? Sí. En este caso, sí. Porque tenemos que cortar dados más o menos del mismo tamaño que cortaremos las verduricas para luego ensartar en las brochetas. Que todas las culturas tienen su brocheta. Aquí en España también las tenemos. En el sur, concretamente, están los famosos espetos que se clavan ahí en las brasas, en la playa, en la arena. Y que sirven para cocinar, pues sobre todo, sobre todo, las sardinas. Pero al espeto puedes cocinar todo. De hecho, por ejemplo, en Aragón, por ejemplo, en el Pirineo, pues tengo recuerdos de haber comido un ternasco de Aragón. Al espeto, por ejemplo, espectacular. Ya sabéis que se ensarta ahí, haces una especie de cruz, clavas y se hace ahí a la brasa. Maravillosamente bien. Uno de los bocados más deliciosos que he probado en mi vida. Así que, todas las culturas tienen su espeto. Portugal, por ejemplo, también son muy de brochetas. En Perú tienen los anticuchos, que es un nombre muy curioso también. Así que, en Argentina, como no, las brochetas. Las brochetas italianas, la bruschetta, no sé cómo se pronuncia muy bien. No estoy seguro. Por ahí nada. En fin, en definitiva, que las brochetas están hechas por un motivo. Para no tener que usar cuchillo. De hecho, una vez más, otra historia confusa de la gastronomía. Dicen que se inventaron porque al final el cuchillo era considerado, más que una herramienta para comer, un arma. Entonces, era muy raro. Era como si comieses con una pistola en la mano. De tal manera que dijeron, oye, vamos a poner brochetas y así no lleváis cuchillo en la mano. Bueno, resulta un poco raro porque, en definitiva, pues lo que pasa es que si tú coges una brocheta y haces así, que te pincho, pues a mí me parece casi más peligroso que un cuchillo. No lo sé. Y también porque se iban a pelear por pagar la cuenta. Serían como los españoles también. No, que pago yo, no, que pago yo. Y al final, pelea y discusión y cuchillada. Y por eso se inventaron las brochetas. Yo que me sé. No estoy seguro. El caso es que ya sabéis que la historia de la gastronomía es tan confusa que a veces dan ganas de inventarte tú la historia que te apetezca y decir, pudiera ser esto también. Muy bien. Por aquí mezclamos todo esto y dejamos de un día para otro que se empape bien de los sabores y de esa forma mucho más sabroso. Y mientras tanto iré picando las verduritas. Y el tamaño también tiene que ser apropiado porque tiene que ser el mismo tamaño, más o menos, para el pimiento verde, para la cebolla, para las setas, que para el pollo. Hay que usar la cabecica. Cortando los vegetales nos hallamos o me hallo. Y aquí lo que vamos a hacer es lo que os he dicho, intentar que queden un poco de un tamaño similar a lo que hemos hecho con el pollo. La cebolla ya está. Las setas también están, que por cierto, las setas le dan un toque a la brochetica. Me gusta mucho la filosofía brocheta. Eso de que en realidad está todo cortadito y cuando te lo ponen en el plato, si os fijáis un poco, se parece a la cocina asiática. En la cocina asiática se usan palillos para comer. Aquí, en realidad, puedes comer con lo que te apetezca, pero no hace falta un cuchillo. Es cierto, porque pones todo cortadito. Y luego, la mayor ventaja de la brocheta es que cuando está ensartada le puedes dar la vuelta a todos esos trozos, no hace falta saltear, de golpe haces clinking y le das la vuelta a todo. En vez de ir con unas pinzitas, pieza por pieza, que sería un tostón, por no decir otra cosa, con todas estas piezas tan pequeñas. O tener que estar salteando maravillosa la brocheta para las barbacoas, por ejemplo. Yo creo que es donde más luce. No me enrollo más. Vamos con el puré de patata, un puré de patata con toque moruno también. Lo que vamos a hacer es coger la patata, que ya estaba lavada, pero le vamos a meter un poquito más de humedad. Ponemos por aquí en un cuenco y le vamos a poner papel film. Por cierto, últimamente me pregunta la gente, Daniel, papel film y microondas, ¿qué pasa? Libera sustancias, es peligroso. A ver, es muy fácil. Compra un buen papel film. Lee de todas maneras el envase del papel film y te va a poner apto para microondas. Y si se pone apto para microondas, será que ha pasado todos los controles pertinentes. Y que podemos cocinar perfectamente con él, en el microondas o al vapor, de cualquier manera. De verdad, podemos estar tranquilos. El caso es que vamos a hacer un puré de patata espectacular, tal cual. Lo metemos al microondas. Para dos patatas de tamaño medio, yo calculo que en ocho minutitos, porque mi microondas y yo somos uno, nos conocemos al dedillo, somos muy fans de cocinar con el microondas, ya lo sabéis, y al final, pues le coger los tiempos a la perfección. Así que, ahí está. Ocho minuticos y esas patatas van a estar perfectas para pelar, chafar, pero no de cualquier manera, porque las vamos a chafar con cilantro, con mantequilla y con jarisa, haciendo un puré de patatas moruno bien rico. Y mientras tanto, me quedo con una agradable tarea. Vamos a montar la brochetita. Comer brochetas, la verdad es que está guay. Montarlas ya es un poco más latoso, pero no pasa nada. Ponte música moruna, relájate un poco, ponte un té con menta, y si quieres echarle un chorrito de coñac o de lo que sea, y vamos a ensartar brochetas tralaras. Así que, intercalamos pollo, vegetales. Para mí, con un contramurlo queda muy jugosón y muy rico. Cebollica también. ¡Oh, qué rica la cebolla a la plancha! Intentamos eso, que más o menos quede todo al mismo nivel. Y repetimos con el pollo. Entre vegetal y vegetal, pullastre, seticas. Y apretando bien, ¿eh? ¡Qué rabia me dan esas brochetas que dejan huecos entre lo que es el alimento! Que tú ves la madera o el metal de la brocheta. No, no. La brocheta tiene que pesar y tiene que tener enjundia. Y bien, o sea, que te quedes lleno con una brocheta. Es que si no, pues parece un poco tristón. Y aparte, estéticamente, queda muy bien. Y luego, además, queda más jugoso también. Con lo cual, todos son ventajas, amigos. O por lo menos esta es mi teoría. Aunque, aunque también os digo una cosa. Si hay una teoría que yo llevo hasta el límite y que me parece lo más cierto del mundo, es que, igual os lo he contado alguna vez. No lo sé. No estoy seguro. Pero el caso es que si tú coges el peor chiste del mundo y lo cuentas con acento de Eugenio, os garantizo que se convierte en un chiste gracioso. Si no me creéis, quedamos hasta el final del programa. Porque una vez más lo pondré a prueba. Contaré el peor chiste del mundo con el acento de Eugenio. Y una sonrisica, seguro que os saco. Prometido. Sartén caliente. Tampoco una salvajada porque el contramuslo tiene que hacerse un poquito. No es como la pechuga que enseguida está cocinada. Con lo cual, fuego medio-alto. Ponemos por acá. Ahora, recordad que el mejunjito, el mejunjito pera limonera, Atac, llevaba aceite de oliva, con lo cual tampoco hace falta una barbaridad, porque esto en principio va impregnado de aceite de oliva. Esto se tiñe ya, el aceitico se tiñe con todo el color de la cúrcuma principalmente. Tapamos con agujeros, por si acaso hay algún petardeo con el zumo de limón. Recordad que lo lleva. Este jugo que queda por aquí me da mucha rabia que se quede. Así que lo ponemos por encima y venga, más saborazo. Y mientras tanto, vamos a hacer un poco de café tacilla. Lo he hecho con la primera patata. Esta le ha dado un poco más de tiempo a enfriarse. Café tacilla, por si hay alguien de menos de 40 años que nos está viendo, es un sketch muy famoso que podéis ver en YouTube, del mítico dúo cómico Martes y Trece, en el que salía una persona tomándose una taza de café muy caliente, de marca café tacilla y hacía ¡ah! Lo recordáis, ¿no? Yo, vamos, lo llevo grabado a fuego. Y cada vez que cojo algo caliente, viene el café tacilla a mi memoria. En este caso, café patatilla. Mirad la patata, ¿cómo está? Se deshace. Podríamos hacer una ensalada de papas perfectamente cocidas en el microondas o podemos chafarlas. Recordad que al estar cocidas con papel film, con la piel, doble papillote mortal, lo que le hace falta es sal. Es que no tiene sabe a patata y no puede saber más a patata porque no le hemos puesto nada de agua, con lo cual sabe muchísimo a patata. Pero no tiene ni sal, no tiene ni pimienta negra, cosa que en la pera limonera no se puede permitir de ninguna de las maneras. Tampoco tiene mantequilla que en un puré de patática. Pues hombre, como que sí, ¿no? Así que ponemos una cantidad bastante generosa de mantequilla. Sí que parece una barbaridad, no temáis. La patata lo pide y nosotros se lo damos. Y además le vamos a poner dos toques morunos e inesperados. El toque moruno te sorprenderá, como dicen ahora los anuncios en internet, para que pinches ahí en la noticia, que luego suele ser una noticia que es una tontada. Y dice, pues el toque moruno que pondremos a este puré de patatas te sorprenderá. ¿Qué le vamos a poner? Un poco de jarissa, ese picante maravilloso con chiles encurtidos, en salazón y que puede llevar comino o alguna mezcla de especias determinada, pero en la que predomina el sabor del chile. No pica una salvajada y tiene unos matices de sabor deliciosos. Y le vamos a poner cilantro, cosa que os resultará muy marciana, pero que le sienta de maravilla el puré. Confiad en mí, por favor. Picamos, incluido el tallo, que está súper rico, muy finito, hacemos ahora un natillo, tal que así, arrebullonamos todas las hojas del cilantro y cortamos en una juliana lo más fina que podamos. En el caso de que el cuchillo no sea lo tuyo, te dé miedo o cualquier otra cosa, coge un procesador, aceite de oliva, y tritura el cilantro con un poquito de aceite de oliva. Y ya está. Pero vamos, una vez que has hecho esto, con una pasadita suficiente, lo ponemos por acá. ¡Oh, qué cosa más rica! Me encanta el cilantro. No lo puedo evitar. Si no os gusta, no lo pongáis. Y problemas solucionados, que no pasa nada, si no le pones cilantro. Y por aquí lo que vamos a hacer, con una de las herramientas de cabecera de la pera limonera, tecnología punta, chafa patatas, vamos a darle un poco al brazo y vamos a mezclar todos los ingredientes. Mirad, mirad qué fácil se hace. Poderoso brazo, ¿eh? Por eso. A ver, está Rafa Nadal, Chachennaguer, y luego yo, a continuación. Fantástico. Hemos conseguido el churrusque del pollo, de los vegetales, y lo tenemos cocinado. Apagamos fuego y a emplatar, que lo tenemos todo dispuesto. En la base, vamos a hacer un colchón, mejor que los de visco látex, o por ahí anda, a base de nuestro puré de patata estilo moruno, con jarisa y cilantro. Muy bien. Buen camastro, ¿eh? Va a estar contento el pollico de venir a parar aquí. Además, mostaza. No lo puedo evitar. Veo esta comida y el cuerpo me pide mostaza. Entonces vamos a poner ahí un montoncito y luego cada uno que se unte como quiera los trocicos de brocheta que vaya cogiendo. Verdecito por el que dirán por acá. Y vamos a elegir nuestra brocheta campeona. La verdad es que están todas muy cuqui, pero esta es la más grande y al final eso le da un mini punto para ser la elegida. Ponemos por acá la brocheta, coronamos con un poquito de aceite de oliva irgen extra, un tratamiento de belleza que además aporta sabor, sésamo, toquecito crujiente y lo vamos a poner y hierbas. Vamos a poner de nuevo. Repetimos con el perejil, unos brotecicos de perejil que se comen, por supuesto, y además siendo una comida moruna, ya sabéis que ellos practican el sano deporte de poner menta en sus comidas saladas y a mí eso me encanta. No estamos muy acostumbrados, pero os recomiendo que lo hagáis y yo creo que, fijaos, fijaos, fijaos qué cosita, qué perfil que tiene esto. Una maravillosa brocheta de pollo al estilo moruno con un puré de patata que está de escándalo. Estoy salivando, estoy nervioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!